Pues ahora sí que se ha ligado en Estados Unidos con el Príncipe Harry. Piden la expulsión de Estados Unidos del Príncipe Harry. Te lo voy a contar todo. ¡Ya! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, tarde de sábado, tarde noche ya prácticamente, y traemos una última hora que la verdad, oye, preocupa y mucho. El Príncipe Harry, portada en casi todos los medios de comunicación internacionales, el Príncipe Harry, en grave peligro, le piden, están pidiendo, la expulsión de Estados Unidos por su pasado con las drogas. Vamos a entrar de lleno porque esto es, esto es, esto, cuidado que parece una tontería y no es ninguna tontería. Pero antes de entrar en materia, os quiero recordar que si no estáis suscritos a este canal, lo podéis hacer, es totalmente gratuito. Recuerda, en la pestañita, en la pestañita de suscribirte, te puedes suscribir, seguidamente le das un buen like para reconocer mi trabajo, para posicionar este vídeo. Y después, que vas a tardar nada, dos segundos, le das a la pestañita donde hay una campanita y ahí activas todas las notificaciones. Una vez que hayas realizado todo esto, estarás en posición de recibir toda la información y toda la última hora que pase en el mundo del corazón. Como por ejemplo esta. Los medios de medio mundo, yo voy a leer por ejemplo un titular, piden que se expulse a Harry de Estados Unidos por su pasado con las drogas. Las confesiones que hizo en su libro sobre su coqueteo con sustancias ilegales le están provocando un quebradero de cabeza. Y yo ahí apuntaría que es algo más que un quebradero de cabeza. Yo conozco, como sabéis, conozco bien Estados Unidos. Y el visado de Estados Unidos, hombre, estamos hablando que es el hijo del rey de Inglaterra. A ver, que todo tiene que ponerse muy feo para que se lo revoquen y tal. Pero ahora le toca a él, por lo que estamos leyendo en los medios británicos, le toca la renovación de ese visado. Yo os puedo garantizar, a una persona normal, a ti, a mí, a cualquier persona, si a mí, yo cuando he pedido los visados para entrar a Estados Unidos, los visados de trabajo, en mi caso, visado de prensa, la verdad que una de las preguntas que te hacen muy claramente si tiene algún antecedente con tema de drogas, si ha probado la droga, es verdad que ahí son muy quisquimiqui para el tema este. Y claro, él, en su libro, es que mirad qué barbaridad, es todo que parece que le han mirado a un tuerto, ¿no? Es decir, él, el libro que escribió en su momento, que fue una bomba, donde se metió con su hermano, se metió con la mujer de su hermano, se metió con la familia real inglesa, se metió con todo el mundo, venga, va, va, va. Él explicó que había tenido un pasado de, bueno, que había coqueteado con sustancias. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que él ahora, mirar como es todo, él ahora, cuando se ha visto entre la espada y la pared, cuando en Estados Unidos lo mismo no le renuevan la visa, va y dice que no, que eso era contenido para que el libro, oye, sea más atractivo, pero que no, que no. Es decir, está diciendo, es que mirar como es la cosa, es decir, a raíz de este escándalo, ahora está diciendo que lo que escribió en el libro del tema de la droga es mentira. Que eso lo escribió, hombre, pues para darle un poquito más de, al libro un poco más de fuerza, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Si eso es mentira, lo del coqueteo con la droga, ¿todo es mentira? Como dicen aquí, ahora mismo estoy leyendo un medio británico, dice, estrategia para vender libros. Entonces, también tendremos que pensar, o por lo menos, somos libres de poder pensar, que gran parte de lo que en ese libro se relataba, puede ser mentira. Es que claro, estamos hablando que aquí, es que esto no puede ser todo. Yo de verdad, yo de verdad, o lo digo, de verdad, esto es de locos. Esto es de locos. Es decir, ahora que está entre la espada y la pared, que a lo mejor lo expulsan de Estados Unidos, dice que lo que, lo que escribió él en el libro, por lo menos el tema de la droga, que no, que eso era para vender, que era una estrategia para vender libros. ¿Y quién nos dice a nosotros que el resto del contenido del libro también era una estrategia? Yo de verdad, lo de Harry y Mega, Mega y Harry, porque es tanto monta monta tanto, y saber cómo Fernando, me parece todo un despropósito. Desde la visita, hace dos semanas, cuando se descubrió, cuando comunicaron que tenía cáncer su padre, desde esa visita, de 35 minutos, que Camila, yo lo que pasa es que no he querido hacer ningún vídeo de eso, pero Camila está denunciando públicamente que le parece, traducido al español, más o menos lo que dicen los medios británicos, es que le parece un bochorno el trato que tenía Harry en esa visita de 35 o 38 minutos con su padre. Es decir, es que al final este chico, yo es que no sé si es que al final, es verdad que ha coqueteado más de la cuenta ya con alguna sustancia que se ha quedado un poquito de aquella manera, que qué feo todo, qué razón van a tener algunos miembros de la Casa Real, como por ejemplo su hermano, el príncipe Guillermo. No quiere saber nada del hermano. Es decir, un hermano no quiere saber nada del otro. Por algo será también. Hombre, porque Guillermo tendrá sus cosas. Pero es que lo de Harry, es decir, el comportamiento que ha tenido Harry, las maneras, las formas, para que ahora, sin tener nada que ver lo que ha salido ahora con ese libro, bueno, si tiene que ver en el apartado de la... Diga, no, es que esto es una estrategia para vender libros. Hombre, Harry, cuando te interesa es una estrategia y cuando no te interesa es una verdad, vamos a recordar los millones de dólares que ganaron por escribir ese libro. Tienen preparado un segundo libro, tienen preparado un documental, tienen preparado un montón de cosas. ¿A quién se va a creer? A este chico. ¿Quién se va a creer? A este matrimonio. ¿Quién se va a creer? A Meghan. ¿Quién se va a creer? A Harry. De verdad, con estas cosas que pasan, la verdad que es de poco creer. Yo no sé qué pensáis, pero para mí es un auténtico bochorno todo y es un disparate. Pero dejadme aquí abajo lo que estáis pensando, con respeto, con educación, como siempre, porque nosotros vamos a seguir muy atentos a este tema y a todos los temas que haya en el mundo del corazón, en el mundo del salseo y quiero que me dejéis aquí abajo. No, es que estaba pensando, es que estaba leyendo ahora mismo un titular de la prensa británica, pero no lo voy a leer. Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo, es del email. Pero bueno, señores, nosotros seguiremos informando. Muy buenas tardes, adiós. Te invito a ver algunos de nuestros vídeos. Muchísimas gracias.